Este hotel rural está situado a 900 metros del centro histórico de Potes, bajo los picos de Europa y ofrece habitaciones acogedoras y jardín y terraza con vistas a las montañas. Las habitaciones del Hotel Toscana presentan una decoración rústica y disponen de televisión, vistas panorámicas a las montañas y baño privado. El establecimiento tiene salón con chimenea y una cafetería que sirve aperitivos. A 20 metros se encontrará un restaurante y a 10 metros hay una parada de autobuses que enlazan con Potes, Santander y las playas cercanas. La zona es ideal para hacer senderismo y ciclismo. En la recepción del Toscana se ofrece información turística y servicio de alquiler de coches y bicicletas. El Monasterio de Santo Toribio de Liribana está a 3,5 kilómetros. El Hotel Toscana tiene aparcamiento gratuito y está a 30 minutos en coche de la Costa Cantábrica y a 80 minutos en coche de Santander. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.